Ey, 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 yey, ey, ey, yey, lo que quieras te daré, ja, es que tú eres mi bebé, ja, oh oh oh, be on the numb quisiera y un deseo que me lleva al pasado, oh yeah, en donde desde entonces nos estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Y siento que en mi vida fui un maldito tarado Porque ahora yo solo pienso en ti Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz Ay, ay, mami tú me tienes pensando como un loco Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco Ahora viene el verano, te tiras una foto Modelando de espalda, enseñando las nalgas con aceite de coco Quiero tenerte otra vez, dime que lo que te haces Es que yo no puedo calmarle, estás en lo que quieras te daré Yo me rindo ante tus pies Y hago un beso aquí en la boca, ven, hagámoslo otra vez Ahora yo solo pienso en ti Solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Una chica que si es de novela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar Y quiero decirle que me hace falta No solo un fin de sino toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Con un hombre que no sea un tarado Por eso me vine a su lado A pesar de ser un desconfiado Porque sé que ella también pasó Por lo mismo que me había pasado Baby yo sé que tú quiero Volverlo a hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo cupido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que nunca olvido Tú olvidas el pasado O estar junto O es el destino Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Pa' hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Ode on the drums On the drums On the drums On the drums Yeah Paolo Londra Paolo Londra y Justin Quiles, mami J. Quiles, de la GZ De la GZ, homie De la GZ Big Leas, los madores Leones con flow B.F. B.F. Dime los flow Paolo, dímalo us De la G, dímalo OV De la G, dímalo us